Este es uno de los cantos más bellos que he hecho rastro. A mí me fascina, es un merengue. Es honda herida. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Hola amigos, y familia de suscriptores. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión os hablaré del gran lanzamiento de, La Cacica. Producción del canal Caracol, realizada bajo la colaboración de Sony Pictures. Su género es el drama. Grabada en lugares de Monpox Bolívar, Valle Gupar y Bogotá. Recreando el periodo comprendido entre 1940, y 2001. El tema principal de la serie es, La Onda Herida. Compuesta por el maestro Rafael Escalona. Tema que, en su momento, grabó el cacique de la junta Diomedes Díaz. El maestro Alejo Durán, y hasta Carlos Vives. La cual era la canción favorita de Consuelo. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Y un hombre firme no se muere. Hay para ver que el fin me cansa. Un hombre firme no se muere. Hay para ver que el fin me cansa. Para hablar del gran lanzamiento de esta propuesta del canal Caracol, es preciso indicar que está grabada desde el año 2014, es decir, para su lanzamiento ya han pasado tres largos años. El retraso se debe a que, el tema de las series televisivas y los canales, funcionan bajo estrategias, estrategias encaminadas a el acogimiento de la teleaudiencia, y pues, las directivas quisieron esperar, y lanzarla en una fecha estratégica. Como la mayoría ya saben, no podían lanzar tres producciones referentes al vallenato al mismo tiempo, así que, ya que finalizó la serie Los Morales, conocida internacionalmente como la Dinastía Morales, y además, ya va un buen tramo de tarde lo conocí, y, como se acerca el final de la nocturna, pues, ha llegado el turno de, La Cacica. Os hablaré un poco de esta maravillosa serie para que te prepares bien. La serie está inspirada en la vida y obra de Consuelo Araujo Noguera. Consuelo, nació en Valledupar el primero de agosto de 1940. Fue escritora, política y gestora cultural. Destacada por su amplio impulso a la música vallenata, y la creación junto al maestro Rafael Escalona, del Festival de la Leyenda Vallenata. Además, fue ministra de Cultura, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango. Lamentablemente, fue secuestrada y posteriormente asesinada por las FARC, en las conversaciones del proceso de paz que adelantaba el gobierno de Andrés Pastrana. Su vida se esfumó, el 29 de septiembre del año 2001. La serie recrea la lucha de esta gran personalidad que impulsó el reconocimiento del vallenato a nivel nacional. En la bonita historia de este gran género, Consuelo merece líneas de oro. La serie promete estar al nivel de los morales y tarde lo conocí. Consuelo Araujo era reconocida por su columna, La Carta Vallenata, un espacio de opinión en el periódico colombiano El Espectador, la cual mantuvo por 22 años. Esperamos que disfrutes de esta excelente serie, y que te enamores de esta bonita historia. Eso es todo por el momento amigos. Muchas gracias por vernos. ¿Qué opinas de la tendencia que se está dando de emitir estas bonitas historias? Nos emociona leerte. Déjanos tus comentarios. Con este recuerdo vivo yo, con este recuerdo no vine. Con este recuerdo vivo yo, con este recuerdo no vine. Ha llegado el turno de, La Cacica. Os hablaré un poco de esta maravillosa serie para que te prepares bien. La serie está inspirada en la vida y obra de Consuelo Araujo Noguera. Consuelo, nació en Valledupar el 1 de agosto de 1940. Fue escritora, política y gestora cultural. Destacada por su amplio impulso a la música vallenata, y la creación junto al maestro Rafael Escalona, del Festival de la Leyenda Vallenata. Además, fue ministra de Cultura, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango. Lamentablemente, fue secuestrada y posteriormente asesinada por las FARC, en las conversaciones... Esta es una de las, de los cantos más bellos de hecho rastro. A mí me fascina, es un merengue. Es honda herida. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Hola amigos, y familia de suscriptores. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión os hablaré del gran lanzamiento de, La Cacica. Producción del canal Caracol, realizada bajo la colaboración de Sony Picture. Su género es el drama. Grabada en lugares de Monpox Bolívar, Valle Gupar y Bogotá, recreando el periodo comprendido entre 1940, y 2001. El tema principal de la serie es, La Onda Herida, compuesta por el maestro Rafael Escalona. Tema que, en su momento, grabó el cacique de la junta Diomedes Díaz, el maestro Alejo Durán, y hasta Carlos Vives. La cual era la canción favorita de Consuelo. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Y un hombre si mejor se muere. Hay para ver que en ti me cansa. Un hombre si mejor se muere. Hay para ver que en ti me cansa. Para hablar del gran lanzamiento de esta propuesta del canal Caracol, es preciso indicar que está a grabiones del proceso de paz que adelantaba el gobierno de Andrés Pastrana. Su vida se esfumó, el 29 de septiembre del año 2001. La serie recrea la lucha de esta gran personalidad que impulsó el reconocimiento del vallenato a nivel nacional. En la bonita historia de este gran género, Consuelo merece líneas de oro. La serie promete estar al nivel de los morales y tarde lo conocí. Consuelo Araujo era reconocida por su columna, La Carta Vallenata, un espacio de opinión en el periódico colombiano El Espectador, la cual mantuvo por 22 años. Esperamos que disfrutes de esta excelente serie, y que te enamores de esta vada desde el año 2014, es decir, para su lanzamiento ya han pasado tres largos años. El retraso se debe a que, el tema de las series televisivas y los canales, funcionan bajo estrategias, estrategias encaminadas a el acogimiento de la teleaudiencia, y pues, las directivas quisieron esperar, y lanzarla en una fecha estratégica. Como la mayoría ya saben, no podían lanzar tres producciones referentes al vallenato al mismo tiempo, así que, ya que finalizó la serie Los Morales, conocida internacionalmente como la Dinastía Morales, y además, ya va un buen tramo de tarde lo conocí, y, como se acerca el final de la nocturna, pues... Gracias. Gracias.